Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo de las noticias en TG7. Es lunes 21 de diciembre, día de resaca postelectoral después de que el Partido Popular haya ganado las elecciones generales en nuestra provincia. De elecciones pero también de otros asuntos les vamos a hablar hoy. Se lo resumimos en titulares. El Partido Popular se ha alzado con las elecciones generales en Granada. Los populares han obtenido tres de los siete escaños en juego en el Congreso frente a dos del PSOE, uno de Podemos y otro de Ciudadanos. En el Senado el PP ha obtenido dos sillones al igual que el PSOE. La cabalgata de los Reyes Magos en Granada estará compuesta por 21 carrozas que integrarán el cortejo real y repartirá más de 15.000 kilos de caramelos entre los más pequeños durante su recorrido por las principales calles de la ciudad. Este año los Reyes Magos estarán encarnados por el empresario Juan Romero, que será Melchor, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, que será Gaspar, y el jugador del CB Granada, Duan James, que se meterá en la piel del rey Baltasar. Más cerca del acuerdo para que el legado del poeta Federico García Lorca llegue al centro construido en la Plaza de la Romanilla. Esta mañana ha tenido lugar una reunión de su consejo rector y se ha acercado posturas con la Fundación Lorca para evitar así la devolución de los cuatro millones de euros de los fondos noruegos en el caso de que los documentos no lleguen antes de final de año. La Cablegata de los Reyes Magos de Granada recorrerá el 5 de enero las principales calles de la ciudad, compuesta por más de una veintena de carrozas que integrarán el cortejo de los Magos de Oriente, que estarán encarnados este año por el empresario José Romera como Melchor, el presidente de los empresarios granadinos Gerardo Cuerva como Gaspar, y el jugador del Fundación Club Baloncesto Granada, Duan James como Baltasar. Este año además se repartirán más de 15.000 kilos de caramelos. La comitiva de los tres Reyes Magos de Oriente, considerada la más antigua de España con más de 100 años de tradición, repartirá unos 15.000 kilos de caramelos en un ambiente festivo en el que las carrozas, cuatro de ellas nuevas este año, irán tiradas por vehículos adornados con personajes del mundo infantil y donde la compañía García Lorca Teatro se encargará de la puesta en escena. De la calle Gran Capitán, San Juan de Dios, Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Acena del Darro, Humilladero, Carrera de la Virgen, Plaza del Campillo, Ganivet, Reyes Católicos y Plaza del Carmen. Aproximadamente el recorrido se tardará en llevarse a cabo entre dos horas y media, tres horas y cuarto. La cabalgata volverá a incorporar un sistema de protección para evitar que los niños puedan introducirse debajo de las carrozas para coger caramelos y evitar atropellos. Para tener las mayores condiciones de seguridad de los niños que van acompañando a los Reyes Magos en su recorrido, sino por todo el dispositivo que con la responsabilidad de un agente específico que se ha designado por parte de la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento y todo el plan de coordinación que estará previsto. Este año los ayudantes de sus majestades los Reyes de Oriente serán... El primer hecho va a ser don Juan Romero de la empresa Aerógrafo, quizás menos conocida, a lo mejor en la capital, pero muy conocida en toda España y Andalucía por ser una de las empresas punteras en el mundo de los fertilizantes. El rey Gaspar no hace falta quizás su presentación, pero hay que decirlo, que es don Gerardo Cuerba, presidente de los empresarios y de la Cámara de Comercio de Granada. Jean es el rey Baltasar que queremos con él homenajear al C.B. Granada de Baloncesto. Durante el trayecto se dispararán fuegos artificiales desde cinco puntos estratégicos de la cabalgata. Al finalizar el recorrido en la Plaza del Carmen, los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde de la ciudad y dirirán unas palabras a los niños desde el balcón del ayuntamiento, tras ser presentados por el duende Fermín. La jornada festiva finalizará con un gran castillo de fuegos artificiales. Y las instituciones que conforman el consorcio del Centro Federico García Lorca han acercado este lunes posturas para propiciar el traslado delegado del escritor granadino que se encuentra en la residencia de estudiantes de Madrid, al centro que lleva su nombre en Granada y que fue inaugurado el pasado 29 de julio sin estos fondos. Tras una nueva reunión del Consejo Rector en Granada, el alcalde de José Torres Hurtado ha señalado que el objetivo es que haya acuerdo antes del 31 de diciembre, ya que es hasta ese día cuando están garantizados los fondos del Espacio Económico Europeo que aportaron los países de Noruega, Islandia y Liechtenstein de más de cuatro millones de euros para el equipamiento de las instalaciones y el diseño de la programación del centro. Y el Ayuntamiento de Granada ha invertido 120.000 euros para prevenir a los jóvenes sobre los efectos de las drogas en los programas Rebélate, Vives sin Drogas y Granada sin Drogas. De estos programas se han beneficiado más de 14.000 jóvenes. El programa Granada sin Drogas, dirigido fundamentalmente a menores, aunque también a padres, madres y profesorado ha llegado a más de 800 personas, mientras que otros programas como Alcohol y Conducción o Vida sin Tabaco han alcanzado a casi 5.000 jóvenes de la capital. Para que tengan un concepto claro de que son las adicciones y las drogas y por otra parte herramientas a las que enfrentarse ante estas circunstancias, porque una de las páginas más importantes que tenemos es que el programa ha sido trabajado en zonas de necesidades de transformación social. Es decir, en los barrios, como sabéis, declarados por la Junta de Andalucía, especialmente en zona norte y Santadela. El programa Rebélate, Vives sin Drogas lleva realizándose 11 años y ofrece a menores y jóvenes alternativas de ocio y tiempo libre para prevenir y disminuir conductas de riesgo que deriven en el consumo de drogas y va dirigido a personas entre 6 y 30 años con actividades variadas en función de la edad. La autoescuela, que es el lugar donde la gente se forma o se vuelve a formar cuando hay algún tipo de infracción y, por tanto, un lugar de primera línea para concienciar respecto a las problemáticas del alcohol y en lugares de ocio. Lugares de ocio a través de una carpa, a través de actividades simpáticas y divertidas o lúdicas, pero donde acuden mucho los jóvenes y donde, lógicamente, concienciamos en la prevención del alcohol en general y especialmente también el alcohol y la conducción. Además de todas estas actividades, el Ayuntamiento dispone del Centro Municipal de Encuentro y Acogida a personas drogodependientes que en 2015 ha visto mejoradas sus instalaciones y que presta sus servicios en régimen ambulatorio en la capital. Se desarrollan intervenciones sociales, sanitarias y educativas con el objetivo de paliar o minimizar las consecuencias del consumo de drogas a personas que no pueden o no quieren salir de sus adicciones. Seguimos en el Ayuntamiento de Granada, donde el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado esta mañana en rueda de prensa sus 41 alegaciones a las ordenanzas fiscales para 2016. Estas alegaciones se centran sobre todo no en la congelación de tributos, sino en la bajada, como en el caso de la tasa de recogidas de basura, para la que proponen una rebaja de un 7%. Izquierda Unida propone una alegación a la totalidad de tasas y tributos municipales, alegaciones en las que piden también bajada generalizada aplicando el IPC interanual de los dos últimos años, de noviembre de 2013 a 2015, que en Granada es del menos 0,7%. Este grupo municipal propone además dividir en varios tramos calles muy extensas a la hora de aplicar una categoría fiscal. Pretendemos unas ordenanzas que estén bajo criterio de progresividad fiscal, que luchen contra el fraude fiscal, pero especialmente donde la recaudación tributaria del Ayuntamiento no se cede aún más en el afán recaudador contra familias y economías y rentas bajas que más están sufriendo la crisis económica y que más vulnerables son ante esta situación de crisis económica. Desde Izquierda Unida además proponen respecto al IBI una medida similar a la que el PSOE ha realizado en sus alegaciones como la de penalizar las propiedades vacías que estén en manos de los bancos como resultado de ejecuciones hipotecarias, una medida que podría suponer unos ingresos de dos millones de euros para las arcas del Ayuntamiento. El Partido Popular ganó anoche las elecciones en Granada. Después de un escrutinio ajustadísimo en el que un diputado estaba en liza con el Partido Socialista, los populares se alzaron con la victoria, consiguiendo tres escaños frente a dos del PSOE, uno de Podemos y otro para Ciudadanos. La noche electoral fue intensa, especialmente en las sedes del PP y PSOE Granadino, a última hora cuando pasado el 90% del escrutinio, el diputado necesario para ganar las elecciones pasaba de un grupo a otro según avanzaba el recuento. La cosa andaba en pocos votos arriba o abajo, pero al final fueron los populares los que se alzaron con la victoria con una diferencia de 744 papeletas. Hemos ganado las elecciones de la provincia, creo que se ha hecho un extraordinario trabajo, creo que se ha hecho una campaña llena de propuestas, llena de ilusión, con un potencial humano tremendo, estamos muy satisfechos y sin duda pues... Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado a conseguir este triunfo, que es el triunfo del Partido Popular de Granada. Así que gracias a todos por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por creer en la victoria como así ha sido. Es una victoria ajustada pero merecida y a nosotros nos sabe a gloria porque somos conscientes de que ahora la responsabilidad que supone que Granada siga mejorando, siga avanzando, siga creando riqueza y siga creando empleo. Queremos felicitar al partido que aunque sea muy ajustadamente ha ganado las elecciones en esta provincia, es decir, al Partido Popular. Se abre un tiempo nuevo, un tiempo distinto en la política, yo creo que ahora más que nunca se precisan consensos. Así por el Partido Popular los diputados nacionales serán Carlos Rojas, Santiago Pérez y Concha de Santana, mientras que por el PSOE serán Elvira Ramón y Gregorio Cámara. Podemos y Ciudadanos lograron un escaño cada uno con lo que Ana Terrón y Luis Salvador formarán parte del Congreso de los Diputados. Ahora es cuando podemos hacer un buen trabajo por Granada porque estamos presentes en todas las instituciones, tenemos el diagnóstico de provincia y podemos llevar iniciativas a cualquier institución, tanto provincial como cualquier parlamento, por eso estamos absolutamente contentos. En el Senado los cuatro puestos que le corresponde a Granada se repartieron a partes iguales entre el PP y el PSOE, dos para cada uno. Por el PP serán senadores Sebastián Pérez y Rocío Díaz, mientras que por el PSOE ocuparán Escaño José Martínez Olmos y Ana Gámez. Y el alcalde de Granada, José Torres Surtado, ha valorado muy positivamente estos resultados y ha asegurado que el hecho de que en la capital el PP haya obtenido el 38,18% de los apoyos, unos 18 puntos por encima del PSOE, suponen un reconocimiento a la labor del equipo de gobierno popular. Es un margen que lo ha conseguido el PP, no ha sido otros grupos políticos, estamos me parece que cerca del 18, el 18% más que el siguiente partido, por lo tanto me parece que los granadinos, y yo le doy la gracia a todos, pues han vuelto a hacer un reconocimiento del trabajo que el PP a través de su grupo municipal está haciendo en la ciudad. Los sindicatos UGT y comisiones obreras han anunciado hoy que preparan un calendario de movilizaciones en la hostelería de Granada, al no haber llegado a un acuerdo con la patronal sobre la ultraactividad del convenio colectivo del sector. Según han informado la reunión en el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el SERCLA, en la que la patronal pretendía la aplicación del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la ultraactividad del convenio colectivo ha concluido esta mañana sin avenencia. Los granadinos se juegan mañana más de 56 millones de euros en la lotería de Navidad. Se han comprado más de 283.000 décimos para el sorteo extraordinario de Navidad, con un gasto medio por habitante de 61,61 euros. Es decir, que cada granadino ha comprado de media tres décimos de lotería para intentar atraer a la suerte y llevarse alguno de los casi 25.000 premios que saldrán del bombo. Ese gasto medio convierte a los granadinos de nuevo en los andaluces que más gastarán en lotería de Navidad. Las mejores bandas sonoras de Hollywood, La Guerra de las Galaxias, Platón, Fama, El Señor de los Anillos, La Lista de Schindler, Memorias de África o Lawrence de Arabia y otras grandes bandas sonoras, salen de las salas de cine para llegar al Auditorio Manuel de Falla el próximo domingo 27 de diciembre. La Cinema Symphony Orchestra presenta un programa que entusiasmará a todos los cinéfilos, pero también a los amantes de la música en general, con las melodías inmortales que ayudaron a consagrar a algunos de las películas más taquilleras y premiadas de la historia del séptimo arte. En la parroquia de Santa Ana se celebraron los cultos en honor a la Virgen de la Esperanza, que culminaron con el tradicional besamanos a la imagen, obra de José Risueño de 1718. Fueron numerosos los granadinos que la visitaron durante todo el día. La Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza celebró la festividad de su titular mariana en el día de su fiesta litúrgica el 18 de diciembre. Como es tradicional, la hermandad había celebrado en los días previos su tritú con la imagen venerada de la Virgen de la Esperanza situada en el altar mayor bajo el tabernáculo del prepiterio. Es el día de todos los que somos de la esperanza, es el día grande, es el día de ella y aquí estamos disfrutando en Santa Ana y recibiendo todo el que quiere venir a disfrutar de nuestra madre de la esperanza. En la jornada del día de la esperanza, la imagen se sitúa a los pies del altar mayor para la veneración y besamanos durante todo el día. Pues la verdad que ha sido espectacular, hemos tenido la iglesia llena a los tres días de culto y bueno, hoy la función principal me imagino que será exactamente igual, la respuesta ha sido magnífica, no solamente de hermanos, sino de muchos cofrades de Granada, pues que han llenado la iglesia a los tres días de trigo. Fue un besamano muy participativo, produciéndose en determinados momentos incluso cola para acercarse a besar la mano de la Virgen y rendirle muestra de amor y veneración. La Virgen de la Esperanza se presentaba vestida con el manto verde y luciendo en su cintura la cotilla con relicario con la imagen del niño Dios. Con derrota frente al Celta de Vigo se despidió el Granada Club de Fútbol de su afición este año, aunque sigue fuera del descenso. El último partido del año en casa no sirvió para que los aficionados del Granada se fueran contentos. Los locales jugaron un flojo encuentro ante un rival colocado en puestos de Champions. El primer tanto lo anotó un brillante Orellana, muy distinto al que se vio en su etapa como rojiblanco. El chileno celebró el gol pese a su pasado granadista. Justo antes de llegar al descanso, Johnny puso en bandeja el definitivo 0-2 a Diego Aspas, uno de los jugadores destacados del conjunto gallego. Robert Ibañez lo intentó, pero no logró recortar distancias en una de las pocas ocasiones que tuvieron. El equipo de Sandoval se queda fuera del descenso con los mismos puntos que los antepenúltimos y la última jornada del 2015 la disputará en Gran Canaria el 30 de diciembre ante la Unión Deportiva Las Palmas. Diputación de Granada y ECOEMBES patrocinan la información meteorológica. Hemos entrado ya oficialmente en el invierno, pero parece que los termómetros aún no se han percatado. Para mañana, temperaturas sin cambios. Persisten las altas presiones sobre el sur de Europa, por lo que los frentes que transitan por esta zona están desgastados y son poco activos. Asociados a la borrasca atlánticas, se acercaron nuevos frentes a Galicia. Empieza el invierno con muchas nieblas y nube pajas. No solo en el interior peninsular, donde las nieblas serán densas y extensas. También en la costa mediterránea habrá nube pajas, mañana fría en el interior, con heladas a primeras horas. La llegada de un frente frío se notará en el noroeste peninsular con un aumento de la nubosidad. Lloverá en la costa gallega, las nieblas se levantarán, aunque en el litoral mediterráneo aumentará la nubosidad, temperaturas sin cambios. El frente seguirá avanzando y cubriendo el cielo en el norte peninsular, pero sin dejar grandes precipitaciones. Volverán las nieblas al interior peninsular y seguirá cubierto de nubes pajas en la costa mediterránea. En Granada, jornada soleada con algunos intervalos nubosos en la costa. Los vientos de levante favorecerán la presencia de estas nubes en el litoral. En el resto de la provincia estará despejado. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. En cuanto a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, no habrá ni una nube durante todo el martes. Ambiente cálido. Hasta aquí el tiempo de las noticias en TG7. Nos despedimos con una felicitación navideña muy original que nos llega desde Sierra Nevada, donde este fin de semana han esquiado los ayudantes de Papá Noel. Nos vemos aquí mañana a las nueve y media en TG7 para contarles toda la información más cercana. Buena suerte en la lotería de Navidad y buenas noches. Navidad y buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!